hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra bueno definitivamente la persecución que le tienen al expresidente nuestro titán patriota donald trump es tan grande y ya cuando se le meten a uno con la familia como que empieza a dudar de la legitimidad de las instituciones en los eeuu hablo precisamente porque un fiscal de nueva york citó otra vez a donald trump y a dos de sus hijos y para que la oficina del fiscal general de tim letitia james otra vez esta señora dijo en el expediente que busca testimonios y documentos de donald trump donald trump jr y e ivanka trump sus dos hijos en relación con la investigación sobre la valoración de propiedades que pertenecen o son controladas por trump y sus empresas y su organización trump el fiscal emitió citaciones para el expresidente donald trump y sus dos hijos mayores en relación con la investigación civil en curso sobre las prácticas comerciales de la familia de acuerdo con documentos judiciales del lunes la oficina de la procuradora general letitia james dijo en el expediente que busca testimonios y documentos de trump donald trump juniors e ivanka trump en relación con la investigación sobre la valoración de propiedades que pertenecen o son controladas por la organización de donald trump la persecución es constante por un franco por otro quieren culparlo de una cosa quieren sacarle otra cosa el tema es que el que de todas formas el que busca encuentra pero en esta ocasión yo creo que no le van a encontrar nada a donald trump y va a poderse postular nuevamente a la presidencia del país más grande a la potencia más grande del mundo los eeuu los eeuu en realidad necesitan a donald trump ha sido un retroceso ya de un año el que llevamos con ese señor que estás en este momento en el poder en los eeuu y pues donald trump necesita eeuu que esté nuevamente al frente de el país déjame en tu opinión qué opinas tú quieres que donald trump nuevamente sea presidente de los eeuu o prefieres continuar con este señor que está hoy día nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar acá y chao